Música Mi nombre es Joselina Giraldo Vizioso, soy la directora regional Atlante. A continuación me permito dar a conocer los resultados obtenidos por la regional Atlántico durante el año 2021. Música Se ejecutaron en el Plan MISOR 41 procedimientos, 77 procesos de individualización. Se llevaron a cabo 374 procesos administrativos, 14 en personas jurídicas y 360 en personas naturales. Tuvimos 3.302 verificaciones en 309 operativos, de los cuales resultaron en 197 personas jurídicas y 3.105 personas naturales. En el sistema de información para el reporte de extranjeros CIRE, 60 establecimientos fueron registrados. En los procedimientos administrativos tuvimos 6 expulsiones y 19 deportaciones. En los puestos de control migratorios aéreos ubicados en los aeropuertos Ernesto Cortizo en la ciudad de Barranquilla y Simón Bolívar en la ciudad de Santa Marta, tuvimos un total de viajeros de 315.630, 164.277 de ellos emigrando y 151.353 inmigrando. En los puestos de control migratorios marítimos, un total de viajeros de 2.839 emigrando a 1.309 inmigrando a 1.530. Total inadmitidos 153. 2.533 salvoconductos 2.361 cédulas de extranjería 1.576 certificados de movimientos migratorios 1.387 prórrogas de permanencia 45 certificados de movimientos migratorios y nacionalidad para un total de trámites de 6.759 y un total recaudado de 786.922.767 pesos 180.525 prerregistro 121.787 enrolamientos 4.949 entregas de permiso de protección temporal Proyectos de inversión FONSEP y FONSECON En cuanto a patrullas migratorias tenemos aprobado por FONSEP Alcaldía de Soledad y en proceso de estudios previos por 200 millones de pesos aprobado por FONSECON en la Alcaldía de Ciénaga y en proceso de licitación por 400 millones de pesos En cuanto al combustible donación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla por 30 millones de pesos y donación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta 20 millones de pesos y de Ciénaga 15 millones de pesos mediante el FONSEP Elemento de protección personal Donación Gobernación del Atlántico por valor de 4.485 mil pesos mediante el FONSEP Mantenimiento Parque Automotor ejecutado Alcaldía Distrital de Santa Marta 20 millones de pesos mediante FONSEP Equipos Tecnológicos aprobados por FONSEP Alcaldía Distrital de Santa Marta y en proceso de licitación por 55 millones de pesos Se ha dado cumplimiento a los lineamientos definidos por el protocolo de bioseguridad de la entidad CEDES con la debida señalización de medidas adoptadas Los usuarios cumplen con el uso permanente de los elementos de bioseguridad y tienen acceso a gel antibacterial alcohol al lavado de manos en nuestras sedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!